Que los estudiantes se beneficien del aprendizaje presencial y que regresen de manera segura a sus salones de clases es una prioridad. Si bien la vacunación contra el COVID-19 es la mejor manera de prevenir enfermedades graves y reducir los casos de contagio, la mayoría de los niños aún no pueden vacunarse. Es por lo que en este ciclo escolar, el Departamento de Salud de Houston está ofreciendo pruebas gratuitas en los campus de varias escuelas del área. Les pedimos que otorguen permiso a sus estudiantes para que participen. Esto ayudará a proteger su salud, la salud de su familia y mantendrá abiertas las escuelas. Las pruebas son rápidas, seguras y muy sencillas. Para los estudiantes de kindergarten a quinto grado, las enfermeras escolares administrarán de forma indolora y rápida un hisopo de nariz poco profundo. El hisopo solo entrará de la mitad a tres cuartos de pulgada en la nariz y se gira tres veces en cada fosa nasal. Estas son pruebas de PCR, que es el tipo de prueba estándar más confiable. Además, las muestras se analizan en un laboratorio certificado. Los resultados suelen estar disponibles dentro de 48 horas. Algunas personas con COVID-19 no tienen síntomas, pero estas pruebas ayudan a identificar esos casos. Tan pronto como identifiquemos los casos, podremos rápidamente poner en marcha medidas de seguridad para frenar la propagación de los contagios, cortar de raíz los brotes y así mantener el aprendizaje presencial. Por favor, continúen usando su cubrebocas en la escuela y en entornos públicos interiores y vacuna a su hijo tan pronto como se apruebe una vacuna para su rango de edad. Juntos podemos proteger a nuestros hijos, familias y amigos, además de acercarnos más a la vida normal.